Andolfi, Matalitor, penal, pero fue adentro A mi me dio una impresión que Matalitor saltó a ver, a ver, a ver, a ver Están viendo Chiraber, se viene Chiraber, se viene Chiraber Se viene Chiraber para pegarle Marchen, televindos Sobre la línea es penal Pero parecía que estaba afuera, rasco, otra amonestado Forma parte del área la línea La amarilla fue para Maradona Por apoyarse Ha amonestado Maradona, Carrillo, Navarro, Montoya y Fabri Vieron la manilla, me parece que Boca Lo va a terminar con 11 jugadores Navarro, Montoya, junto al primer palo de la izquierda Señoras y señores Crece la emoción, crece el espectáculo Crece la tensión, le va a pegar Chiraber Altísimo grado de emoción Para este menos uno, Boca uno va Chiraber GOOOOO GOOOOOOOL 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 ¡Chiraber en 41 minutos de este segundo tiempo! Dice que Menes le está ganando a Boca por 2 a 1. Si uno hubiera observado la posición de Chiraber, hubiera pensado que le iba a dar con efecto. Lo que no hubiera pensado es que podía haber hecho lo que hizo, poniendo la pelota en el ángulo. Y suplentes de Boca, Giorno Robarrana, Vivas, Peralta y Chamín. Allí le pegaba el Chivo Santana Macalister, lo había empujado, va a ser el que le pifió penal. Penal de Macalister, había empujado. Protesta en Fabri, protesta en Carrillo, también le quiere González. Terminante Castrini, se viene un nuevo duelo en este partido notable, estupendo, brillante y emotivo. Señoras y señores, Chiraber va a enfrentar otra vez a Navarro Montoya en el tiro penal sobre 44 minutos de este primer tiempo. Me parece que lo expulsaron a Fabri. Estoy viendo si Fabri o es Carrizo, pero hubo una tarjeta roja de Castrini. Hubo gestos descalificadores de Fabián Gustavo Carrizo hacia Javier Castrini. Veremos la declinación del árbitro. Aquí está la jugada que Castrini entendió como penal en el empujón dentro del área de Carlos Javier Macalister. Allí, creo que va a ser expulsado Carrillo, que advirtió sus gestos descalificadores mientras Verón trata de evitar la expulsión de Fabri. Fabri ya fue expulsado. Fabri, la tarjeta roja fue para Fabri que está enloquecido. Se viene el show del penal. Se viene Chiraber. Preparado Navarro Montoya. Ya hizo uno de tiro libre. ¡Chiraber! ¡Chiraber! ¡Gol de Vélez! ¡Otra vez! Ahora de penal. José Luis Félix Chiraber. El arquero de Vélez hizo dos goles para su equipo. Vélez, cuando se está terminando el primer tiempo. Y cuando Boca sigue con 10 jugadores. Vélez, 3, Boca, 1. Vélez, el único puntero del campeonato. Allí hay mucho lío detrás del arco que defiende Chiraber. Se mete en el campo de juego el juez de línea, Ernesto Caíbi, para advertirlo a Javier Castrini. Se cayó al alambrado, Marcelo. Alambrado en la parte superior detrás del arco de Chiraber ha sido destruido.